En Gracia Romo López, de 64 años, nos llama de Tlalnepantla. Los felicito, su programa es inigualable. Sábados y domingos son para mí como una fiesta. A veces viajo a Cuautla y ustedes me acompañan. Un abrazo para todos. Que tengan un buen día, que Dios les dé licencia de acompañarnos muchos años. Gracias. Ella es Miroslava, con su sonrisa, sus miradas y ese estilo de cantar tan personal. Que nos encanta, nos gusta escucharla. Gracias. Sublime es el amor que yo he cifrado en ti. Tú, en cambio, ni un recuerdo guardas para mí. Yo quiero unir nuestros corazones ya. Para tenerte y adorarte sin cesar. No ocultes tus miradas, ni ocultes tus enojos. Ven y escucha un momento mis palabras a tu oído. Sublime es el amor que yo he cifrado en ti. Tú, en cambio, ni un recuerdo guardas para mí. Yo quiero unir nuestros corazones ya. Para tenerte y adorarte sin cesar. No ocultes tus miradas, ni ocultes tus enojos. Ven y escucha un momento mis palabras a tu oído. Yo quiero decirte lo que siento. Yo te juro serte fiel hasta el morir. Si me amas tú. Si me amas tú. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! En la voz de Miroslava, que le pusiste un sabor muy especial. Sí, ahí hicimos. ¿Fue intencional o así salió? ¿Sabes, maestra? Hay veces que lo leo y lo estudio y lo escucho y de pronto ya aquí sale algo mágico. Luego me pregunto, ¿por qué hice eso? ¿Y lo puedes repetir o después ya ni sabes cómo? A capricho. Sí, yo creo que es a capricho que sale, que el cuerpo, el cerebro, la boca, el instrumento, sí. La canción lo pide y ella... Se lo da. Lo maneja. No, pero sí podrás repetir ese tipo de cosas, ese tipo de detalles que surgen. Y ampliarla, no solo repetirla, claro. ¿No ves que la voz es el instrumento más maravilloso de la naturaleza? Radio Centro, buenos días. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual, quizá a veces varíe. Y como dice Héctor, va como mejorando, vas poniéndole, vas quitándole. Adiós. Como yo creo que es como un guisado. Dices, ah, lo voy probando, no, no, le falta sal, le falta azúcar, ¿no? Y ya va. Y sabes que también cuenta mucho, que ya nos vamos conociendo más los compañeros y yo entonces, ya saben, ay, esta a mí nos va a hacer esto. Ya ellos, pues, me cachan o me sugieren, ¿no? Así, eso es, bueno, me atrapan, me cobijan, me dan armonías, y entonces el cerebro, el oído, melódicamente se va con ellos y se hace algo. Qué bueno, porque eso va formando tu estilo. Sí. Que nadie te lo podría copiar. Buenos días. Sí, esa capricho es como jazz. Bueno, también. No, no, no forma un estilo, sino muestra la capacidad vocal de alguien que puede hacer esos juegos caprichosos. No cualquiera. Pero eso es lo que la identifica, ¿no? Pues no. La canta ahorita de un modo y al rato de otro. Y al día siguiente ya no es igual. A mí me da la impresión de que no sabe para dónde va a ir su final. Cómo puede ir directo, cómo puede ir muy arriba, cómo puede ir muy abajo. Sí, aquí ya lo hemos dicho. Mariana y Miroslava tienen esa característica, esa cualidad. Aida Gómez López, ¿cuántos años tiene? Pues sí, tal vez una más que la otra, ¿no? Pero a mí de repente me parece que luego dudan las cosas, más bien. Y bueno, y tienen la habilidad de sacarlo, ¿no? Pero es eso, yo siento duda en la cuestión de las canciones. No, yo creo que es manejo a propósito. ¿Crees? Yo no creo. Yo creo que en el tiempo, en el momento, en el espacio, como la música es dinámica, puedes estar trabajando desde tu casa en ensayos previos. Todos los músicos profesionales ensayan y nunca se avientan al hueso así tan fácilmente, como le llamamos. Cuando ya lo hacen, bueno, es porque a lo mejor no es algo tan formal. Pero muchos, muchos preparas, a lo mejor mentalmente o ya físicamente lo que quieres hacer. Pero siempre en el mero concierto en vivo sale algo distinto. Siempre es algo distinto. Hasta nos decimos, ahí nos vemos en el calderón, ¿no? Porque surgen cosas maravillosas. A pesar de que estés estudiando nota por nota, compás por compás, en el tiempo, ya sea alegro, adayo, o sea, o en lo que tú quieras. Entonces, siempre cuando estás en vivo es una cosa mágica, porque también depende mucho de tu sentimiento. O sea, puedes estar muy triste y cantar algo alegre, o estás muy eufórico y algo muy triste, te tienes que como que actuar o interpretar. Las cantantes de jazz clásica, Sela Fitzgerald, ¿y la otra cómo se llama? Aretha Franklin. Aretha Franklin. No, no, más anterior, mucho más anterior, que se volvió clásica en interpretaciones jazzísticas. ¿Nina Simone? No. ¿Nina, la africana? ¿Quién? No, otra, otro nombre. Bueno, ellas tienen esa característica, dominan el instrumento o el instrumental con el que están apoyándose y mueven la canción a su gusto, a su satisfacción. Y no se salen de la métrica. Tengo su mensaje. Y fíjate que... No me vaya a colgar, pero... No perderte en la métrica, yo creo que debemos explicar lo que es ir con el tiempo que están tocando, ¿no? Y sí, tienes razón, porque ya ves que la persona que hace rata luego dijo que Aris está descuadrada, pero Aris no está descuadrada, o sea, ella va en su tiempo, va cantando dentro de la métrica de la canción. Tal vez hay alguna variación en los tonos, ahí sí podemos decir que ahí sí de repente algún tonito no le da exactamente, pero en la cuadratura no, no falla para nada. Ella es muy cuadrada, Aris es muy cuadrada, Miroslava también es muy cuadrada, claro, y ella se mete cuando menos la espera, ya está otra vez dentro de la canción, ¿no? Esas características tienen, o sea... Recupera espacio. Sí, y fíjate, en este caso... O lo alarga. En este caso luego lo que le falta un poquito a Lurian Gato, ¿no? Que de repente estamos todos aquí sufriendo porque decimos, no va a caer, no va a caer, y luego sí de plano no cae, y ahí estamos tratando de regresarlo al tiempo, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionaste a ella, a Fitzgerald, yo me puse como a investigar, dije, bueno, es que no hay otra cantante más grande de jazz como ella, ¿no? ¿Qué es lo que tenía? Y resulta que encontré que ella era directora de orquesta y tocaba un chorro de instrumentos, entonces conocía mucho la armonía y podía jugar, por eso sabía dónde regresar siempre, porque estaba súper preparada. No, pero además es una cualidad vocal, de eso estamos hablando. Sí, el jugar con, bueno, las cantantes de jazz tienen todo, ¿no? Porque no es nada más hacer el birbirbir, no, mamás, porque sí, tienen un manejo de voz en cuestión de que llegan desde al piso y se pueden elevar y durar en esa nota el tiempo que quieran. Es una habilidad extraordinaria las jazzistas. Bueno, pero aquí estamos jugando con la música. No seamos tan exigentes.